La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, les damos la bienvenida a la Eucaristía de hoy, 16 de julio, viernes de la decimoquinta semana del Tiempo Ordinario. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Suscríbase, comparta esta celebración. En esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen, queremos saludar a todos y a cada uno de ustedes. Oramos por los difuntos Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre Víctor Peralta de la Parroquia San Mauricio Mártir de Los Jardines del Norte y su acompañante, el diácono Daniel Pérez Severino de la Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo de Los Ríos. Gracias por aceptar nuestra invitación puesto de pie. Con el canto de entrada iniciamos la Santa Misa. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Con ritmo alegre de juventud. Con ritmo alegre de juventud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos ama, esté con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Hoy, día de Nuestra Señora Virgen del Carmelo, vamos a encomendarnos a su intercesión y, por supuesto, a todas nuestras familias y aquellas personas que nos han pedido oraciones. Pedimos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Te suplicamos, Señor, que nos ayude la admirable intercesión de la gloriosa Virgen María, para que, protegidos por su ayuda, consigamos llegar hasta el monte que es Cristo, Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Señor, en aquellos días, en aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del faraón. Pero el Señor hizo que el faraón se obstinara en no dejar marchar a los hijos de Israel de su tierra, dijo el Señor a Moisés y Aarón en tierra de Egipto. Este mes será para vosotros el primer mes del año. Decida toda la asamblea de los hijos de Israel. El 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año. Lo escogeré entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Y toda la asamblea, los hijos de Israel, lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas, el linter de la casa donde lo coméis. Esa noche comeréis la carne asada a fuego. Comeréis panes sin fermentar, hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo, ni cocido en agua, sino asado a fuego, con cabeza, patas y vísceras. No dejaréis restos para la mañana siguiente. Y si sobra algo, lo quemaré, lo quemaré así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano. Dios lo comeré a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaréis justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, la sangre será vuestra señal en las casas donde habitéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora. Cuando yo hiera la tierra de Egipto, este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor, de generación en generación. Como ley perpetua, lo festejaréis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Arzaré la copa de la salvación, e invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, e invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, e invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, e invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Alzaré la copa de la salvación, e invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, e invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, e invocando el nombre del Señor. Oiga mis hermanos, cual es mi alegría. Oiga mis hermanos, cual es mi alegría. Señor, el Señor está en tu lado en tu corazón, y que amén en tu corazón. Vivir la palabra como la vivió María. Vivir la palabra como la vivió María. Mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, atravesó Jesús un sábado, un sembrado. Los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron, Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? ¿Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la porción, cosa que no le estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solos a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues, os digo, que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, acabando de escuchar en las diferentes lecturas, nos marca muy claro las pautas que el Señor da primero en el Antiguo Testamento, Dios, para la celebración y esa gran fiesta por la liberación. Ahora, en esas pautas está lo esencial, que era el Cordero. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Cordero es Jesucristo. Por eso se recuerda, y lo recuerda el mismo Jesús, lo que pasó en ese caso con David. Él y sus hombres, con hambre para no dejarse morir, tuvieron que acudir al pan sagrado. Igual Dios nos ofrece su cuerpo y su sangre, para que nosotros no caigamos en la muerte. Y no se trata en la muerte física, se trata en la muerte espiritual, que es el pecado. Por tanto, la reconciliación en el sacramento y el pan de vida de la Eucaristía, ese es el plato esencial que Dios nos ofrece, para que nosotros no pasemos por la muerte espiritual. Hoy, en el Día del Carmelo, pidamos a la Virgen con su intercesión, para que siga intercediendo por nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Que la gracia de Dios siempre nos auxilie, y que la intercesión de la Virgen María de manera muy especial en tantas familias que hoy necesitan oración, ella pueda seguir intercediendo. Y así podamos siempre participar de la liberación como el pueblo de Israel pasó por su liberación. Que Dios nos bendiga y nos auxilie a todos. Vamos a presentar al Señor nuestras súplicas, nuestras intenciones. Por la Iglesia que contempla en María la imagen radiante de la nueva humanidad salvada en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren y se encuentran en cualquier necesidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y agonizantes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atiende, Señor, nuestras súplicas, especialmente las que quedan en nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados, a presentar los dones que nos has regalado. Llegamos a tu mesa, que nos has preparado. Y por siempre, Señor, hoy alegres aquí, te queremos cantar. Vino y pan con amor, te presentamos, Señor. Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Vino y pan con amor, te presentamos, Señor. Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Vino y pan con amor, te presentamos, Señor. Vino y pan con amor, Oren, mis hermanos, para que este sacrificio, y hoy vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro Virgen de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo, ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre, proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos, y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos dice al Autor de la salvación humana, Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y coméd todos a él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Señor, gloria y alabanza a ti, Señor, Jesús. Gloria y alabanza a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos a él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad, a cuantos participamos el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Soria, y todos los pasores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre a vivir ese pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz se le des a mis pales hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados, a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy el cielo celebra las maravillas del Creador. Hoy mi alma canta la hermosura de su amor. Con María quiero bendecir al Señor, pues cosas grandes hizo en mi favor. hoy el cielo celebra las maravillas del Creador. Hoy mi alma canta la hermosura de su amor. Con María quiero bendecir al Señor, pues cosas grandes hizo en mi favor. con María yo quiero bendecir al Señor, con María yo quiero alabarte, Señor. Aleluya, yo te alabo con María, yo te alabo Señor. Aleluya, yo te alabo con María, yo te alabo Señor. Aleluya. Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuanto nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonican a través de Radio ABC Vida FM, los que nos siguen por nuestro canal de YouTube Televida. Gracias por suscribirse y compartir esta Eucaristía. A los hermanos y hermanas que están presentes en el estudio, muchísimas gracias. María, Margarita, apoyándonos en la proclamación de la Palabra de Dios. Wilson en la animación musical. Diácono Daniel Pérez Severino, gracias por estar con nosotros, de la Parroquia Santo Toribio, de Mogrovejo, de Los Ríos. Y nuestro querido padre Víctor Peralta, que ha venido de la Parroquia San Mauricio Mártir, de Los Jardines. Enviamos ese saludo, padre Víctor, a toda esa feligresía. Así es. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora recibamos la bendición. Bien, hoy, día de la memoria de la Virgen del Carmen, vamos a saludar a la Virgen. Dios se salve, María. En aire es de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ve. Ven con nosotros al caminar, Santa María ve. Santa María ve. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM, y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa. La Arquidiócesis de Santo Domingo, Gracias por ver el video.